¿Qué tranza amigos? Pues bienvenidos a otro video. ¿Qué rollo? ¿Qué tranza? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora que vean el video. Les vamos a compartir esta bonita experiencia amigos. Nos encontramos viajando hacia el municipio de Huaquechula, acá en el bello estado de Puebla. Vamos a ver qué encontramos, pues el día de hoy nos dirigimos hacia una pequeña cascada, unas pequeñas pozas, unas pequeñas pinturas, una pequeña cueva. Vamos a descubrir un lugar nuevo el día de hoy para nosotros y yo sé que también para muchísimos de todos ustedes amigos. Nos encontramos en esta carretera que, pues, une a los municipios de Tepeocuma con el municipio de Huaquechula. Acá por la comunidad de Bonilla, algo así, si no me equivoco. Pues acá andamos conociendo también nuevas rutas, nuevos caminos para podérselos compartir, pues, a todos ustedes. Y que, pues, tomen en cuenta estas bonitas carreteras que, pues, que a veces nadie conoce y nos ahorra muchísimo tiempo, pues, cuando nos dirigimos a algún lugar. Entonces, nos metimos hacia la comunidad de San José, Teruel. Ya de ahí le hicimos hacia el cerrito. Y miren, nos sacó a esta carretera. Está pavimentado, pero al parecer ya esa carretera llega, no sé la verdad, para dónde llegué. No sé si llegué a Tepeapayeca o por aquel lugar. Pero, pues, nosotros ahorita nos dirigimos a Huaquechula y me parece que vamos muy bien. Así nos los marca el Google Maps. Entonces, pues, vamos a seguir nuestro recorrido. Vamos a seguir en esta carretera. Y ahorita le seguimos compartiendo, pues, más. A ver qué encontramos. Que es lo bonito de transitar por acá. Pues, nos ahorra tiempo, más que nada, eso. Y, pues, también la carretera no está en tan mal estado. Está, es transitada, si no me equivoco. Pues, sin nada más que decirles, amigos. Vámonos hacia el bello y chulo estado, perdón, municipio de Huaquechula. En estos momentos, amigos, ya nos encontramos hacia... Huaquechula. Ya estamos... Rumo hacia el municipio de Huaquechula. Y ahí hacia el pueblito ya no está muy lejos. La verdad, no sé si del pueblo a las cascadas esté un poco retirado o esté cerca. Pero sí desconozco. Pero, amigos, este... Se los vamos a compartir. Ahorita vamos a llegar al pueblo. Y si no encontramos como referencia, entonces... Tú no vamos a tener que preguntar para llegar. Entonces, amigos, no se despeguen... De su teléfono, de su compu o de donde nos estén huacheando. Porque vamos a descubrir este bonito lugar juntos. Quiero que nos acompañes. Quiero que seas también tú... Partícipe de este video. Que te involucres con nosotros. Espero que algún día también tengas la oportunidad de venir. Y pues conocer este lugar. A ver, amigos, hemos llegado al pueblo. Ahora lo que nos toca, lo que nos queda... Es buscar por dónde está la cascada. Todos nos dijeron que por acá... No nos metiéramos. Pero... Creo que lo tenemos que hacer está... Como al lado de la barranca. Ok, casas, creo. Amigos, pues miren, hemos llegado a la comunidad. Y ya empezamos a caminar. Nos comentan las personas de este lugar... Que le tenemos que caminar hacia arriba. Es un poquito de tiempo. Vamos a caminar un poquito rápido. Para poder llegar luego. Y disfrutar un ratito de este lugar. Este lugar nos comentaron que sí está muy bonito. Entonces, pues vamos a caminar. Este, quiero que nos acompañen, pues hasta llegar hasta allá arriba. Entonces, acompáñenos. Porque esto lo estamos haciendo también por ustedes, eh. No se vayan a despegar... De su teléfono. O de donde nos estén mirando. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a empezar a caminar. Lo que podemos observar es que la verdad hay mucha agua. Eso sí, se logra ver que hay muchísima, muchísima agua. Miren, hasta hay cantidad de agua. Ya, bueno, saben perfectamente que estamos en el mes de marzo. Ya casi va a empezar abril. Y pues encontrar así agua corriendo, pues ya está difícil. Pero pues en esta bonita comunidad lo podemos hacer. Acá podemos lograr poder observar eso. Entonces, vamos a caminarle. Y espero, pues nos sigan acompañando, amigos. Vámonos hacia Acharripa. Amigos, pues vamos caminando sobre esta vereda. Este, vamos río arriba. Vamos buscando, pues, este bonito lugar. Pues, los señores que encontramos ahí que nos pesaron hasta un machete. Nos dijeron que era aproximadamente una hora. Ahora, ahorita en el camino encontramos a unos chavos que también, este, dice que ya fueron por allá arriba. Y dice que son como aproximadamente 20 minutos. Entonces, pues vamos a seguirles caminando. Este, pues esperando, pues, llegar pronto a este lugar. Lugar que no conocemos. Pero, pues, que vamos a echarle ganitas. Vamos allá. Para poderlo, pues, poder observar este, este bello. Pues estas bellas cascadas que están en el lugar. Entonces, pues vámonos para allá. Amigos, pues seguimos caminando sobre el sendero. Sobre este bonito, este río. Pues vamos al lado de toda la barranquita. Mira, en este cañón. La verdad, sí está, este, como... Se ve bonito, está chido. Está muy padre, la verdad. Hay muchísima agua. Este... Es raro porque, pues, en estos tiempos... Y... Por esta zona, pues, no... Ya saben que no podemos encontrar agua. Ya que, pues, es una zona que es muy... Seca. Pero, este... Pues, miren, afortunadamente, sí, este... Hay muchísima agua. Este, las pocitas están llenas. Al principio, cuando veníamos, este... Cuando veníamos bajando... O cuando veníamos, este, entrando... A la... A la barranca. Este, había personas que se estaban ahí, este... Bañando, yo quiero pensar que hay pozas, este, ondas. Pero, miren que, de verdad, qué bonito. Miren. Está bien chido como para venir... A relajarse un rato. A distraerse. A sacar todo lo malo de... De la ciudad. 100% este... En convivencia con la naturaleza. De verdad que está muy bonito. Está muy chido. Para que vengan a... A conocer, más que nada, este bonito lugar. Vengan, de verdad, no se van a arrepentir. Está súper, súper chido. Súper chingón. Vengan a conocerlo, de verdad. ¡Gracias! 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 No, 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 no No, no, no ¿Qué les podría decir? ¿Qué me dirían ustedes? Les digo que llegamos Hemos llegado amigos, miren Que chulada Ahorita tal vez no lo alcancen a apreciar Por la cámara todavía La cascada Pero ya nos vamos acercando Poco a poquito Ya estamos más cerquita Miren ese ruido del agua Entre las piedras ¡Vamos! 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 Bueno amigos, pues miren Hemos llegado al lugar Ya estamos acá Donde están las cascadas Llegamos con otras personas De verdad que está muy bonito Está muy chido Los invito a que vengan Y conozcan este bonito lugar De Guaquechula, Puebla Miren, de verdad que se ve muy bonito Hay unas personas de acá Se andan echando clavados Unas personas que saben nadar Que chido también de verdad Que vengan y disfruten Pues de este lugar natural Este es 100% natural Este es un poco complicado llegar Pero pues Nada del otro mundo amigos Nosotros hemos llegado Y si nosotros pudimos Yo sé que también gustó Ustedes pueden El agua está un poco fría Pero está muy buena Con este calorcito que está haciendo Que está pues muy rica Vengan y conozcan de verdad De este lugar de Guaquechula Un lugar escondido Que yo sé que también a ustedes Les va a encantar Si vienen por acá Así como a nosotros Entonces vengan Disfruten de este bonito lugar De Guaquechula, Puebla Nosotros vamos a ver Nosotros vamos a estar acá Un rato más A ver que más les podemos Compartir Que más podemos encontrar Pues acá Para poderse los llevar a ustedes Y que lo discuten Y que algún día Pues puedan venir A conocer pues este Magnífico lugar Que la verdad está muy Pero muy chingón Entonces Pues vamos a seguirles grabando A ver que más encontramos Por acá ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos y amigas Ya nos vamos a pasar a retirar Ya nos vamos De este bonito lugar Ya estuvimos un buen rato Estuvimos acá conviviendo Con las personas Con dos personas Que encontramos en el lugar Aparte de todo eso amigos Este Pues ya Este Pues estuvimos disfrutando Un rato del agua también La verdad El agua está muy rica Muy fresca Pues para que vengan Y disfruten Y conozcan de este lugar amigos Entonces Pues nosotros Ya nos vamos a Retirar amigos Ya nos vamos a pasar A despedir De todos ustedes Desde estas bonitas piedras Desde este bonito lugar Miren que lugar Tan magnífico Que lugar tan bonito Para que vengan Y conozcan Todos ustedes amigos Les quiero también Agradecer A la página oficial Del ayuntamiento De Guaquechula Puebla Porque de ahí Nosotros sacamos La información Para venir a este Bonito lugar A sus publicaciones Por si gustan Seguirlos también En el Facebook Así aparecen Como ayuntamiento De Guaquechula Para que vengan Y conozcan Y conozcan más De este bonito municipio De verdad Que también está muy chido Entonces amigos Sin nada más Que decirles Sin nada más Que contarles Los quiero invitar Para que vengan Y conozcan este lugar Si visitan lugares Así amigos Les recomiendo Que se lleven Totalmente su basura Es grato Y es bonito Encontrar estos lugares De verdad Como naturales Naturales Totalmente Porque También no encontramos Nada Nada de basura Amigos Eso es una cosa Muy pero muy chida Que de verdad A mí también Me gusta mucho Entonces Sin nada más Que decirles amigos Nos despedimos De todos ustedes No les decimos adiós Sino hasta el próximo video Cuídense mucho Esto fue Walter Motoblog Hasta la próxima Salimos todavía Unos No ya está cerquita Unos Cinco minutos más Sí está cerquita Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pase adelante Pase Pase Buenas tardes Falta mucho para llegar Unos diez minutos Ah ya está cerquita Sí está cerquita Gracias Sí Gracias Gracias Si ¿Está un conejito? Te veo en Este lugar Es pura barranca Es pura barranca Pues Pero este caminito Está bien hecho Como si te veo Tiene pasos Ves que están bien De ahí Más arriba Donde están las piedras Y si Ya está bien Porque ahí está Hay que ir Cuidado Sí Está bien Muchachos Muchísimas gracias Buenas leyes Seberino Domínguez Vargas Seberino Domínguez Domínguez Juntan ahí Si tienen De nuevo Ya Otra vez que vengamos Ya Que quieran Sí Aquí tienen su casa Muchísimas gracias Gracias Nos vemos Vayan con Dios A la vez